Buenas familia, como siempre, para los que no me conocéis, soy Helio, aquí estoy con Luigi, que estamos haciendo el descenso del Sollio. ¿Preparado? Sí. Aquí vamos, Luis y yo, a por nuestra barcuca, para hacer el descenso. ¿Quieres decir algo? Pues no sé, que lo tenéis que ver. Voy a probar, que es una buena experiencia. Pues ya sabéis, a probarlo todos. Ahora está todavía cortado, que nos ha soltado con la cámara, pero poco a poco se nos irá soltando. La semana pasada haciendo el descenso por toboganes y hoy haciendo el descenso por el Sella. Y que ahora para empezar creo que tenemos un tobogán, nos ha dicho el chico. Vamos para allá, vamos a dar el curso de remo y empezamos con el descenso. Son unos 15 kilómetros, para los que no lo habéis hecho nunca os lo recomiendo. 15 kilómetros remando y disfrutando de la naturaleza. Saluda. Y una cosa, para vuestra información, puede que me cague en el tobogán porque nunca he bajado por uno de ellos. Bueno, si se caga lo veréis porque lo voy a grabar. Bueno, ya nos hemos puesto en marcha. Dije 15 kilómetros, son 14. ¿Cómo vamos Luis? Me va muy bien. Bien por ahora, ya me estaba diciendo que no puedes remar mucho más. O sea, que no me seas gallo. Eres muy gallo tú. Vamos a chocar, Luis, rema, rema. Bueno, corto, dejo de grabar que tengo que ayudar a este hombre a remar. Que si no, no me llegamos. Bueno, mira, ha dirigido muy bien. Ahí estamos, campeón. Y voy aquí a mesa puesta. Chau. 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 ¡Gracias! Ya debemos llevar unos 4 kilómetros. Es un día espectacular. Efa, que chocamos los remos. Para los que sois de Cantabria y Asturias, no hace falta que os diga cómo va esto, pero para los que sois de fuera de Cantabria o de Asturias y no conocéis lo que es Celsolsella, os lo recomiendo. Es una ruta en canoa que se puede hacer en parejas, solo o con canoas de 3. ¿Y las rutas de 7 kilómetros y de 14? Bajas el río Sella y tiene dos rutas, como acaba de decir Luis, no sé si la habéis oído. Una de 7 y una de 14. Es guapo, se empiezan los descensos a partir de las 11 y acaban hasta las 6 para llegar a donde os recogen. Y vamos, merece la pena. Eso sí, tenéis mentalizados de que hay que remar. Que por ahora estamos en el principio, aquí todo el mundo se lo pasa bien, pero dentro de un rato llegaremos, como digo yo, a la zona del amor, donde es la gente que viene en parejas y no vienen a conciencia de lo que es esto. Rápido. Rápido. No vienen con conciencia de que aquí hay que remar y llega un trámur que eso tuvo gente discutiendo. Se nos dio la vuelta de la barca. Así que bueno, voy a seguir remando. Bien. 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 Bien cansado. Bien cansado. Bien cansado. Sí, bien cansado. Ahora parado obligatorio a tirarnos. Bueno, a tirarme yo eh, Luis no. Luis se va a quedar mirando. ¿Eh? Tú lo saltes eh. Ya. Buen cansado. Ahí va. Bueno, ya lo bajó caminando. Pero ya lo he puesto, eh. Oye, Florín y Guld chef andando. A Dios y Google. Pueblo lettingfixSpec. Cuatro con el manentador de Barcelona y Grupo. Ese tramo de parada para saltar era obligatorio, todos los años puedo saltar, pero lo menos no me. ¿Tú, Luis, qué? ¿Algún día saltarás con ser mayor? Tengo un par de años más, ahora no lo he dejado yo saltar, que se me calentaba, pero no. De aquí no me atrevo yo a tirarme, demasiada altura. Bueno, ya llevamos 12 kilómetros, aquí tengo a Luis reventado. Ya nos queda poco, nos quedan un par de kilómetros. Tengo que decir que yo recomiendo a todo el mundo venir aquí, pero hay que venir mentalizados, que vamos a tener que remarco. Aquí Luis, aunque está entrenado, es duro. Hasta el kilómetro 7 ha ido bien, pero de ahí para adelante se lo ha hecho duro. ¿A que sí? Sí. Pero bueno, llevamos poco a poco ya, que nos quedan dos kilómetros y para el coche. ¿Quieres decir algo? Que ya no estemos de llegar al coche. Vamos a seguir remando. El recorrido y el vídeo ya ha llegado a su fin. Así que si os ha gustado el vídeo, ¿qué tienen que hacer? Darle al like, suscribiros y compartirlo. Da igual si sea por WhatsApp, por Instagram, por lo que sea. ¿Os ha quedado claro, no? Pues nada, nos vemos familia, hasta pronto.